En medio de los conflictos sociales que se viven en nuestro país, incendios de campamentos mineros, bloqueos de carreteras y la toma de estaciones petroleras, el presidente Pedro Castillo y un grupo de ministros viajaron a Bolivia donde firmaron cuatro convenios para la masificación de gas natural. En este momento todavía eso no está del todo claro porque son convenios preliminares y por eso como persona que conoce el tema, yo me permito recomendar es muy importante que el Perú consiga condiciones favorables en contraprestación a las facilidades que estaría dando al hermano país de Bolivia. Es decir, descuento en el precio del gas en caso Perú lo necesite. Eso sería una, digamos, condición justa por el hecho de que Perú está disponiendo de su territorio para que Bolivia desarrolle una infraestructura y pueda exportar su gas al mundo. Dentro de estos acuerdos se contempla que Bolivia construya una planta de liquefacción de gas en hilo para exportarlo y abastecer al mercado peruano. Por ello, el ex viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, señala que es preciso tener las reglas de juego claras. Se habla de la necesidad de una evaluación técnica y económica. El Congreso de la República está en el derecho de monitorear y hacer seguimiento a este proceso de evaluación técnica y económica para asegurar que el interés nacional en todo momento está siendo protegido y asegurado. El economista boliviano Gonzalo Chávez explica cuál es la situación actual en Bolivia después de la estatización del gas. En el caso boliviano, pues nuestra experiencia es que nuestra estatización tuvo un elemento político muy fuerte de resultados económicos relativamente pobres. Bolivia tenía y tiene un potencial enorme con gas y no se han desarrollado los campos suficientes. Las reservas de gas que pueden llegar a 30, 40 TCFs no han pasado de 10, 12 TCFs. Y eso es por falta de inversión extranjera directa o inversión privada. Y eso no ha venido a la velocidad suficiente porque la nacionalización ha mandado señales equivocadas a los radares de los inversionistas. Por la falta de inversión privada, Bolivia la estaría pasando mal y no puede abastecer mercados internacionales. La experiencia boliviana muestra que las estatizaciones pues ahuyentan la inversión extranjera, especialmente en el desarrollo de campos. No nos olvidemos que buscar petróleo y gas es muy caro. Un pozo puede costar 200, 300 millones de dólares. Bolivia con enorme potencial de gas tiene que estar corriendo y optimizando sus reservas para atender el mercado interno, el mercado externo, Brasil y Argentina. Entonces es un desafío complejo que debería ser hecho tanto por las empresas nacionales, pero también con el aporte de la inversión extranjera directa. Perú y Bolivia han dado un paso importante que debe ser vigilado de cerca durante las próximas semanas. Gracias. Gracias.